Hola mi gente querida, ¿cómo están? Espero que te den bien. Pude ver todas las informaciones que a mí no me joden, estoy tranquilo y sé cómo actúan la gente. Porque la educación que no tienen solamente para intentar acosar, acabar con mi vida, se sabe bien. Pero, ¿qué van a opinar más? Esto históricamente, y ustedes lo saben perfectamente, cómo comenzó todo y cómo fue la evolución en sus quehaceres en lo audiovisual, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa con los derechos humanos? ¿Qué pasa con la violencia? ¿Qué pasa con la desinformación y los fake news? ¿Qué pasa con el filmarme, acosarme y después hacer todo tipo de vejámenes? Por supuesto que no es normal. Y bien sabido cómo en estos tiempos, especialmente en este mes de diciembre, claro y directo, ¿qué pasa con el filmarme, acosarme y acosarme y acosarme y acosarme y acosarme y acosarme y acosarme. En donde les hace bloquear a todo el mundo, y es algo natural que ocurre solamente en este mes. Y lastimosamente, tengo gente que no tiene otra cosa como ayer, me hicieron escuchar, que tengo pruebas, ya tengo la prueba, de propio, mi querido, de propio, ¿sabes por qué? ¿Por qué piás? ¿sabes por qué? ¿Por qué tenés cámaras incrustadas dentro de mi habitación? Es muy simple. Y muchas veces yo vine hablando de la educación, la puerta, los bonos modales, pero es algo que es difícil enseñar a alguien que no quiere aprender. Así de simple. Bueno, los quiero mucho y que tengan un excelente fin de semana. Chao.